Pues nada gente, se acabó la predicción Espero, insisto, que si tiráis Siempre digo lo mismo, que si tiráis conmigo O si tiráis, que tengáis muchísima suerte 100% recomendado Que no os gastéis ni un duro en este Banero, ¿vale? Vamos para allá Espero que os guste Espero que os gusten las tiradillas, mi gente Vamos al lío, espero que tengáis Mucha suerte, muteo las alertas Y empezamos con el primer multi, let's go A la primera A la primera, dos A la primera Que rica carta de Jack Cállate Como salga carta de Jack Te baneo Dos diarras Tengo miedo, ¿eh? Carta de Nocel, no le di ascos No le di ascos Y uno de verano, ¡cállate! ¡Beto! Raya, en realidad tiene que salir raya Si sale raya sería espectacular Cartas no Cartas no Cartas no me gusta Cartas no Va, ya toca un personaje Lo huelo Ahí está Eh, Julius Vamos Dime que es la buena No me lo puedo creer No me puedo estar creyendo esto No me puedo estar creyendo lo que acaba de pasar No me lo puedo creer No me puedo creer lo que acaba de pasar Que es esta broma de mal gusto Jaja, no entiendo nada Es que hay dos O sea Ha salido esta señora Pero con un traje de profesor a tope de Jorni Y me ha salido la vieja Estoy muy triste ahora mismo Dame otro, va Bien Bien, 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 bien ¡Bien, dos! ¡Fakeout! ¡Vamos! Dos multis y me voy 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 ¡Carta no! No me lo estoy creyendo No me lo puedo creer No me lo puedo estar creyendo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No puedo más Me va a dar algo Me va a dar algo No puedo más No me lo puedo creer No me lo puedo creer Solo falta que salga el Jack viejo Para que me vacilen Me están grabando Solo falta el Jack azul Solo falta el Jack azul Y me termina de joder O la carta Directamente Pero esto está siendo espectacular Esto está siendo El mayor torneo de la historia Es carta encima Me cago en la Ojo No es carta encima Tío No me des la de Jack Me están grabando Me están grabando No es verdad No puede ser verdad esto Pero no puede ser No puede ser Vamos a ver Vamos a ver Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento ¿Qué está pasando aquí? Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento No me está haciendo gracia Sea quien seas Sea quien seas Ha sido gracioso ¿Vale? Ha estado bastante bien Ha estado bastante bien Ha sido dos multis Tres SSRs Y ha sido gracioso Me he ilusionado Con Charlotte Y ha salido la vieja Me he ilusionado Con Me he ilusionado Con el licor De los De los leones Y me ha salido Leopold Ya está bien ¿Vale? Ya Ya está bien Ya está ¿Eh? No más Joder Y no más Dijo Efectivamente Efectivamente No más No más Puto viejo Me voy a ir de aquí No me gusta este sitio ¡Eh! ¡Grande! ¿Dónde me voy a tirar? Para que me salga Charlotte ¿Dónde me voy a tirar? ¿A qué sitio me voy? Estoy en la playa En la playa me va a salir un Juno No quiero a Juno ¿Eh? ¿Dónde me voy? Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy aquí A la capital A la capital A la capital A la capital No, al lado del viejo no voy Que le meto una hostia No quiero ir al lado del viejo Me quedo aquí en el centro Me quedo aquí en el centro Me quedo aquí en el centro Aquí, aquí Mira, recojo esto y tiro Instantáneamente Mira, 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 mira 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 Alguien ha tirado un sub Lo siento mucho No me he enterado, eh Si alguien ha tirado sub No me he enterado Lo siento muchísimo Luego los miro todos Qué triste estoy ahora mismo Y aunque yo quería tirar Unos pocos de mul Imaginaos que me hubiesen salido En el primer En el primer multi uno Y en el segundo Ya los otros dos Habría sido increíble Tío, habría sido increíble Me voy al lado del viejo Venga, va Dame otro Va Va, por favor Por favor Vale, ya está Ha sido gracioso hasta aquí Ha sido gracioso hasta aquí Dame dos Dame dos Bueno, uno está bien Pero ya ha sido gracioso hasta aquí Nada Viejo mierdas Nada Podría ser el Yami rojo Pero Nada 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 Todos personajes, eh Por favor, te lo pido Vamos 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 Let's go Tenemos uno Tenemos uno Let's go Vamos Vale Charlotte o Jack Por favor Charlotte o Jack Charlotte o Jack Tenemos cuatro CSR ¿Es cierto? Tenemos cuatro CSR Vamos allá Cinco multis Cuatro CSR Está bastante bien La verdad A ver Oh, durísimo Fuera, fuera, fuera No quiero saber nada No quiero saber nada No quiero saber nada No quiero saber nada Esto como si no hubiese pasado Seis multis Venga, aquí Este es el bueno Este es el bueno Este es el bueno Este es el bueno Fuck Va, dámelo igual No, no me lo dieron Quiero a Raya, eh Sería un detalle Sacar a Raya, eh Sería un auténtico detalle Sacar a Raya Va Va No Vístete bien, niña Me están vacilando, eh Por ahí No sale el viejo, eh Apenas sale el viejo Diez multis Diez multis Diez multis como mucho, eh Diez y ya Diez y ya Solo diez Solo diez No quiero tirar más de diez Vale Ya está, gracias Ya está, ya está Menos mal Menos mal No me jodas Eres un trozo de mierda No debería tirar más Luego pongo las alertas, ¿vale? Dame uno Por favor, te lo pido Vale Dame dos aquí Por favor Charlotte o Jack Charlotte o Jack Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Por favor Charlotte o Jack Y ya está Y ya está Y ya está Charlotte o Jack Uno Por favor ¿Charlotte o Jack? ¿Charlotte o Jack? No 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 Qué malo estoy pasando Hostias 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 Por favor No, hombre, no Vale Harta nueve Harta nueve Fue Harta nueve Harta nueve Harta nueve ¡Nos! 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 Y encima es el viejo Me parto la polla, no puedo más 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 Es que encima es el viejo Es que encima es el viejo No es verdad lo que está pasando aquí No es verdad lo que está pasando aquí No es verdad No me ha acceso tampoco ahora ¡Eh! No No es verdad no No es verdad lo que está pasando aquí Gracias. 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 No, 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 no Pa' una vez que tienes que ser cabrón Pa' una vez que tienes que ser cabrón Pa' una vez que tienes que ser cabrón Pa' una vez que tienes... No, eh Yo estoy muy mal, eh Por favor, te lo pido No, 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 no ¡Sí! 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 ¡Es el bueno! ¡Vamos! Dios, qué malo... Dios, si llega a salir el viejo Te prometo que me da algo, eh Te lo prometo, me da algo, me da algo Me sale el viejo, me da algo Si sale el viejo, me da algo Si sale el viejo, me da algo Si sale el viejo, te prometo que me da algo Te prometo que me... No, 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 ya termino el piti Sí, claro, por tres multis termino el piti Claro que termino el piti, joder ¿Cuántos SSRs hemos sacado hasta aquí? Joder, que soy un hijo de puta Ha tirado un piti entero, ahora sí son tres, tío ¡Hemos sacado nueve! La Virgen Cada uno votando lo que le interesa, ¿eh? Ha ganado Kevin No me lo puedo creer, tío Siempre gana Kevin, vete al CIRS ahora mismo Joder, macho Yo también he tirado un piti sin querer Vaya Menos tres... Ojo Joder, macho Joder Qué innecesario es todo esto Dame otro, por lo menos Dame, dame una Charlotte O una de las cartas Deja de darme cartas de Fuego León Viejo Por favor, te lo pido Tú también, venga, va Ahí está No me des más cartas de Fuego León Viejo Por favor, te lo pido Dame una carta de Charlotte Dame algo Dame algo Por favor, te lo pido Dame una carta Ahora sí que quiero una carta Una carta Cualquiera de los tres Una carta No me des otro ya, cabrón Dame otra carta Ponte la rebequita Cállate, Yonki Cállate Cállate Dame una carta Dame una carta Ahora no quiero personajes Dame un veto, va Dame una carta Dame un veto, va Dame un veto Carta No puede ser la de Fuego León otra vez Me niego No puede ser No puede ser O sea, mientras no sea la de Fuego León otra vez Hasta te lo acepto Pero que no sea la de Fuego León otra vez Por favor, te lo pido O sea, no puede ser Si no, doy por hecho que el banner está bugueado Y que solo puede salir la carta de Fuego León Voy a ver vuestras reacciones No puede ser No puede ser verdad ¡Pox! ¡Woo! ¡Let's go! ¡Oh, Dios! ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho esto, tío? Dame dos, por favor Vale Ahí está Esta es Beto Eh, Sally Ni tan mal, eh A ver, han salido muchos SSRs, eh Han salido muchos SSRs Pero va bien, tío Parad de reventar la cámara, eh ¡Yonky, cállate! ¡Ya está bien! Grande Grande Poggers Poggers, eh Oye, oye, oye Y ahí está Ahí está Bueno, eh Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Chardot Me falta sacar a Chardot con la llave Mira tú por dónde No sé por qué he hecho esto A ver, yo creo que también es más muy cuestionable que XD Pero... Le pido muy, tío, que para joder No, hombre, no me hagas eso Hijo de puta Te joda Va a ser un último apacio que el corazón de ella, eh Facísimo Durísimo, 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 durísimo Bueno, ha estado gracioso, la verdad Menos 300.000 worth it Sí, la verdad que sí Voy a hacerle guiazo a esto No te vas a quedar a 19 multis del Pitti, ¿no? Y ahora lo vamos a enseñar ¿no? ¡Suscríbete al canal!